Máximo Kirchner permanece en el hospital austral. El hijo de la presidenta Cristina Fernández fue trasladado anoche desde Santa Cruz a Buenos Aires por problemas de salud. Tendría una artritis de rodilla pero aún no existe información. La primera matataria suspendió un acto que tenía esta tarde en Morón. Móvil en vivo. Muere un hincha de River apuñalado. El joven de 21 años estaba internado en el hospital Pirobano. Fue acuchillado ayer durante una discusión en el entretiempo del partido entre River y Boca Unidos de Corrientes. El gobierno dio el primer paso formal para la postulación de Gils Carbó. El ejecutivo publicó los antecedentes de Alejandra Gils Carbó en el boletín oficial y en algunos matutinos. Ahora los ciudadanos, entidades académicas y ONG tendrán 15 días para presentar de modo fundado y documentado las observaciones. Avanza una demanda millonaria contra las tabacaleras. Los demandantes no pretenden una indemnización personal sino que las empresas aporten al Estado una importante suma que permita cubrir los gastos médicos de las víctimas de tabaquismo. En 5 años las compañías interpusieron 8 recursos, todos rechazados por la justicia. Ushuaia está aislada y mañana no habrá clases. Las fuertes nevadas que continuaban afectando el sur de Tierra del Fuego obligaron hoy a cerrar la ruta nacional número 3 entre la ciudad de Ushuaia y la localidad de Tolwin. Para mañana se suspendieron las clases y las actividades industriales. Persistirá el mal clima en los próximos días. Nadal, rey de París. El español se quedó con su séptimo torneo de Roland Garros al vencer a Djokovic por 6-4, 6-3, 2-6 y 7-5. El partido comenzó ayer y debió ser suspendido varias veces por la lluvia. El partido comenzó ayer y debió ser suspendido varias veces por la lluvia.